¿Cuándo salgan ardidos? ¿Y quién quiere esta botella para mis hermanos? ¿Sabes una cosa? ¿Cómo la puedo regalar? ¿Qué no puedo regalar? ¿Y qué va? Ábreme esta huella, si te va a colombar, ábreme la. Yo no voy a regalar, pero todo el mundo se va a cantar esta canción, que todo el mundo se sabe. Levanta la mano a quien le gusta el karaoke. Un buen mexicano canta con el corazón de esta rola. Y cuando oigan el acordeón, ¿se oigan el acordeón? Ok, la mano es muy fértil, es muy mala, amigo. Cuando oigan el acordeón, hay que pegar un grito que suena para Puebla, que suena para Michoacán. Que suena para el acordeón. ¡Agué! ¡Agué! Cuando oigan el acordeón, un buen mexicano grita así para este fiarro. ¡Agué! ¡Levantando la mano, un saludo liberto! ¡Agué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!